Un día más de cobertura, reportando desde Tesalónica, hoy por la mañana, amaneció lloviendo, bueno llueve desde ayer a las 6 de la tarde y no ha parado, el clima empeora un poco pero el festival continúa, las oficinas que organizan este certamen nos invitaron ayer a tomar un trago en el City Hall, conocí al alcalde de Tesalónica y hoy por la mañana las mismas oficinas nos invitaron a un tour a Vergina, una zona arqueológica muy cercana a la ciudad que me dejó absolutamente impresionado, conocí ahí un museo de sitio de las tumbas más antiguas que hay de la historia de Macedonia y de este gran reino que tuvo lugar en esta ciudad y asistí a uno de los lugares más impresionantes que conozco, la tumba del padre de Alejandro el Magno, un rey macedonio muy importante de nombre Felipe II, la verdad es que el estado de conservación y el cuidado del lugar hace que todavía me dé más gusto haber venido este año a Tesalónica, acabo de ver la película chilena drama, una cinta que me recordó un poco a noviembre de Acheromañas, esta película española que habla sobre un muy particular grupo de teatro y aunque está en la sección horizontes, no me parece que la película alcance los méritos para llevarse algún premio, yo soy el mori, yo soy el more, no el mori, pero me estoy muriendo de frío y por eso hablo así, seguimos reportando desde la fría y lluviosa tesalónica, bye.